Buenas noches, queridos amigos. Hoy les vamos a presentar el registro fotográfico del puerto de Mataral. Después de terminar los registros, se nos yendo en una van, nos dirigimos al puerto de Mataral. Llegado a la plaza de armas, se hicieron los registros del caso. ¡Suscríbete al canal! 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 El mismo puerto, la plaza de armas, todo está prácticamente al filo de un barranco. Bueno amiguitos, eso ha sido todo, espero que les haya parecido interesante y los invito a encontrarnos nuevamente viendo los registros fotográficos del puerto de Catalán. Gracias por ver el video.